Música Sol de los días, el encendido, subíamos las tres maneras Todos a mirar, la vida de la guerra, pasaba algo fuera de los nubes Música Todos a mirar, la vida de los nubes La vida de la guerra, la vida de la guerra, la vida de la guerra Música 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 ¡Estaba en los vidas! ¡Estaba en misдas! Recavar es mi cara, recavar es mi cara...